Un comentario, por favor ¡Mira el pibí de la gana! La gana es la gana La gana es la gana Y es que no se va a quedar Yo te lo dejo, cuando quiera te lo dejo para ir a la gana Te lo pide días antes Te lo pre- Graba o me la reconoce Me da una cu-poada Me da una cu-poada Me da igual Vamos a perseguir Pedro ¡Ay, qué miedo! Estoy corriendo dentro de un perno Hijo de puta, que se ha corrido bastante, hijo de puta Bueno, voy a volver Vamos a morir todo ¡Ay, que casi me caigo! ¡Negro! ¡Negro! Apleida 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 Que me la chupe Grábame a mí un poquito, ¿no, hija? ¿Estás grabando? Sí Sí Yo, vamos a bailar la de Cupichu La cámara final La tuya no la sé, ¿tú sabrás? Es que te la he visto Es que te la he visto Es que te la he visto Es que te la he visto